¿Quieres saber cómo podrías ahorrarte hasta 2.000 dólares canadienses en tu proceso de migración a Canadá? ¡Estamos de aniversario! Y por eso creamos el premio Listos para Canadá. Tú puedes ser uno de los ganadores, solo debes acompañarnos en nuestra transmisión del 18 de diciembre y haber firmado con nosotros antes del 1 de enero del 2021. Toda la información encontrarás en tu correo electrónico para que no te pierdas ningún detalle.